Que me caigüen, que me ganan Con la misma nacional, con la misma chiquillo quitaro Hay un castillo quitaro, cristalón de maría Cristalón de maría Con su todo, castillero, yo me dejaré mi perilla Levanto, yo te quiero Con la Virgen María, va a ser la Virgen María Padre Jesús, Cristo Dios, Arménia de la cabina Con la iglesia, Arménia y Arménia Con la iglesia, con la iglesia, Arménia y Arménia Con la iglesia, Arménia va a estar, esta Virgen María Con mi ministro en los gastos, Marcella se lo ponía Marcella se lo ponía Porque llora usted mi madre, porque llora María Y llora porque nacido, ahora mismo moriría Ahora mismo moriría Ahora mismo moriría No yo no por nada que son Ni por más que mediría Yo no por noche y calores Cuanto se viene junto al día Cuanto se viene junto al día Cuanto se viene junto al día Y esa forma se viene junto al día Y esa forma se viene junto al día ¡Mil euros y nada!